Se juega hoy viernes porque tratamos de jugar viernes y domingo por el tema del fútbol. Sabemos que la mayoría de los chicos juega al fútbol y juega los sábados, entonces alternamos los días. Se juegan tres categorías hoy, sub-13, sub-15 y sub-17. Nosotros, la escuelita está entrando solamente con sub-13 y sub-15, pero también hay sub-17 de otros lugares. Bien, Juanchi, vinieron de diferentes lugares, estamos viendo justamente la llegada del colectivo. ¿Qué edades o qué categorías hoy participan de la Escuela Municipal de Volley? De la nuestra, varones tenemos desde mini-volley, o sea, de los 5 años hasta los 15. Mujeres tenemos de los 5 hasta los 17 años. Bien, y las que quieran, ¿todavía hay una inscripción abierta por si alguno quiere participar o ya está cerrado? No, no, sí, todo el año se pueden inscribir, sí, sí, pueden hacerlo en el momento, sobre todo los que son más chiquitos, pueden hacerlo en cualquier momento, empezar el voley cuando ellos quieran. Bien, vos me decías que este es el primer campeonato que se hace, se hace acá en Masagiluazo, se eligió esta sede. ¿El próximo, ya tienen la fecha? No, lo que es Liga Municipal todavía no tenemos fecha. O sea, yo te recuerdo que nosotros competimos en Liga Municipal y también en la Asociación del Río Uruguay, que es algo federado, ¿sí? Esto no es federado. Mañana nosotros estamos viajando a jugar la Liga Provincial de Menores, con la categoría sub-15 de mujeres y varones a San José. Hoy tenemos Liga Municipal y mañana tenemos Liga Provincial, que es a nivel de clubes, no tanto de municipios. Nosotros entramos como municipio, obviamente, porque somos una escuela municipal. También ya jugamos la fecha del Río Uruguay, que es la otra liga, la asociación que nosotros participamos. Jugamos la fecha de sub-15 acá, donde en varones quedamos terceros y en mujeres también. Todas las fechas van quedando por posiciones y se va jugando en todos lados. La próxima Liga Provincial, que es mañana, viajamos a San José. Bien. Bueno, ¿cómo es la participación? ¿Cuántos hoy están participando? ¿Cuántos chicos? Porque me decís que son chicos y chicas también. ¿Cuánta cantidad de gente? ¿Cómo acompañan los padres? ¿Cuál es la expectativa de los chicos en estos momentos? Bueno, la cantidad de chicos que aproximadamente tenemos en la escuela deben ser unos 150 más o menos, ¿sí? En diferentes categorías. En las categorías formativas, que es sub-13, sub-15, aproximadamente por categoría tenemos 10 jugadores, ¿sí? Tanto en mujeres como varones. Quizás por ahí la que está un poco... que tenemos menos pibes es en sub-15, pero completamos con sub-13. Después, los padres acompañan siempre, siempre que pueden, obviamente. Sabemos que el padre labura todo el día y hoy es un día bastante atípico para que los padres estén, porque la mayoría está trabajando, pero lo que es mini-vóleo y siempre que tenemos alguna reunión o algún trabajo para hacer, los padres están siempre presentes ahí, en la medida que pueden, ¿sí? Pero, bueno, tenemos el apoyo del municipio, el apoyo de los padres y la verdad que el volei día a día está creciendo bastante. Bueno, para terminar entonces nuevamente y para aquellos que se quieran inscribir, que vos decís que hay tiempo todo el año, ¿cómo, de qué manera contactarse con ustedes o días de entrenamiento? Bueno, pueden contactarse con el poli llamando al 48-1380, ahí le podemos explicar bien. Si no, lunes, miércoles y viernes estamos acá. Lunes y miércoles a partir de las 5 hasta las 9 y media de la noche y viernes de 5 a 9. ¿Sí? Así que estamos todo el día acá. De esos tres días, salvo martes y jueves, que acá en el poli hay básquet y handball, después los otros días tenemos volei, pueden venir cuando quieran y están a tiempo de anotarse porque de última quizás no compiten, no terminan compitiendo este año, pero sí el año que viene y no hay problema, siempre hay lugar para todos acá. Bueno, muchas gracias, Concha. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.